de la lucha contra el cáncer de mama. Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. De hecho, el 8 de este mismo mes se celebra esta tarea, este trabajo que internacionalmente se lleva a cabo para evitar que más mujeres mueran a causa de esta circunstancia. Tan solo le comparto unos datos, una mujer muere cada 90 minutos a causa del cáncer de mama. Tres mujeres al día mueren en México por esta misma razón. Esta es la primera causa de muerte en el país y según estadísticas internacionales, son 60 mil mujeres las que en todo el mundo fallecen a causa del cáncer de mama. MVM Televisión y Espacio Ciudadano se solidarizan precisamente con esta tarea. Es por eso que todo este mes vamos a estar portando este moño rosa para recordarle a usted, mujer, ama de casa, estudiante, hay que someterse a estudios médicos para evitar que esta situación pueda presentarse en cada una de las mujeres mexicanas. Y bueno, estamos platicando el día de hoy con el licenciado Jerónimo Martínez Ambrosio y con la licenciada Edith Araceli Santibáñez Borges. Ellos son los responsables de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la sección 22 del CENTE. Le doy la más cordial bienvenida al licenciado Jerónimo. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciado. Bueno, ya nos platicaba, nos ponía en contexto la licenciada Edith Araceli sobre este incremento de asesinatos de profesores en este año 2015. Una cifra muy alta, 12 asesinatos tan solo en la región de la costa, profesora. Esto sin contar las que se han registrado en el Istmo de Tehuantepec, donde también la cifra se ha marcado de una forma muy, muy importante. ¿Qué es lo que está pasando, profesor? ¿Están ustedes satisfechos con el trabajo que les rinde la Procuraduría de Justicia del Estado con el avance de las investigaciones? Digo, hasta el 2014, esta cifra también era sumamente preocupante, la cifra de maestros asesinados, pero no se nos ha informado a los medios de comunicación de responsables que hayan sido detenidos y consignados como resultado de estos trabajos, de estas tareas de investigación. Claro, desde luego reconocer aquí la particularidad y el espacio que nos brinda. Efectivamente, en materia de justicia, tenemos una exigencia muy amplia acerca de asesinatos, acerca de desaparecidos, acerca de secuestrados, levantados, etc. Y de manera muy particular, en el sentido que ya mencionaba la licenciada Edith en este caso, además aquí agregaríamos particularmente en el año 2015 de otros dos homicidios en Gbea de Humboldt, allá en la región del Istmo. Sí, cómo no. Y que en ese sentido, bueno, esperemos que las cifras, numéricamente hablando, pues no sigan avanzando. Nos preocupa el sentido de la intervención de la Procuraduría, en este caso de la Fiscalía General del Estado, que ahora ya toma ese nombre, cambia la nomenclatura, y en ese sentido sí quisiéramos hacer el llamado público para que esta Fiscalía General de Justicia del Estado pueda tener todos los asuntos ya encargados por la propia Sección 22, para poder darle un seguimiento más puntual. Hacemos esta exigencia en razón de que no solamente tenemos atribuidos los temas de justicia desde el 2015, hablamos de los años anteriores, e incluso me atrevo a mencionar datos desde los ochentas. Aquí hay dos maestros desaparecidos desde esa década y que hasta el momento no hay una puntual información. Son maestros desaparecidos, el maestro Modesto Patolsi, el maestro de Juchitán, de Zaragoza. En esos términos quisiéramos nosotros hacer precisamente esa denuncia pública para que la Fiscalía General del Estado nos brinde no solamente la información que de manera temporal nos ha pretendido dar, porque sinceramente aquí los familiares tienen una exigencia plena de saber datos específicos de esta materia de justicia en razón principalmente de los desaparecidos. Pero también nos preocupa bastante, y desde luego esta cifra que se ha mencionado últimamente de los últimos acontecimientos de los asesinatos de compañeros trabajadores de la educación. Claro. Este cambio de nomenclatura de la que nos habla el licenciado Jerónimo me hace recordar este cambio que hizo la PGR y que lo anunció con bombos y platillos de la Ciedo al Aceido. Un cambio de nomenclatura únicamente, pero que se estructura en su base, en sus sistemas de investigación, siguen igual, siguen sumidos en el mismo atraso, en la misma corrupción, y que no dan respuesta a satisfacción a la ciudadanía que está en este reclamo constante de justicia. ¿De qué sirven estas mesas de negocio, estas mesas de trabajo que instala la Fiscalía con la Sección 22? ¿Han avanzado en algo? Muy, en parte muy mínimo. Estaba comentando, ¿no?, de que tenemos, al menos en la forma de trabajo de nosotros, tenemos que emplazar varias veces o en muchas ocasiones para el cumplimiento. En un caso nada más le hablaba del homicidio de dos maestros hijos de la profesora Minerva Marcelo, de San Pedro Jicayán, en donde se le emplazó al propio procurador que de no darle el cumplimiento a las órdenes de aprehensión en contra de los imputados, íbamos a pedir su destitución. Bueno, pues solamente así trabajan. Es lamentable decirlo y yo creo que esto también puede traer consecuencias. Sin embargo, ya estamos en esto y tenemos que decirlo, si no nos volvemos cómplices. Solamente así ejecutó una orden de aprehensión hace diez días, de los tres homicidas. Ejecutan una orden de aprehensión, supuestamente que el sujeto estaba en Colima. Y así en diferentes eventos, por decirlo, la orden de aprehensión del profesor Artemio Norberto Camacho, que fue asesinado del 2009, ¿cómo es posible que a seis años no podía andar con el paradero del asesino? También hubo un emplazamiento al coordinador estatal de investigaciones y al propio comandante regional de la costa, que si no ejecutaban la orden de aprehensión en contra de Benito González Ortega, que es el nombre del asesino, del profesor Artemio Camacho, íbamos a pedir la destitución por su negligencia. Solamente así la cumplieron hace un mes. Yo en la mesa reciente, yo les dije, no me vean como enemiga, al contrario, yo creo que mi estrategia de trabajo les ha dado a ustedes en alguna razón, alguna parte satisfacción de cumplir con su función, porque solamente emplazándolos, plantándonos ahí en la procuraduría, es la exigencia, es como si ellos estuvieran esperando que uno fuera a rogarles y pedirles un favor para el cumplimiento de su trabajo. O ejercer presión. O ejercer presión. Y después de seis años de exigencia, hace un mes cumplieron la orden de aprehensión en Colima. Yo siempre lo he dicho y se los he dicho a los funcionarios que encabezan esta mesa, como es Alberto Esteban Salinas, jefe de la gobernatura, quien comisionó el licenciado Gavino Cue para que le diera seguimiento a nuestras mesas de justicia de Región Costa. Digo, pareciera que hubiera un compromiso con la otra parte inculpada a efecto de no cumplir las órdenes de aprehensión o los avances de la investigación o llámese consignación de las averiguaciones o vincular a proceso algún legajo de investigación. Han habido, me he topado con muchas deficiencias que ellos lo saben, que lo hemos manifestado en su momento, de que tal vez requieran, no sé, de otras estrategias, de otro equipo de trabajo o menos compromiso con la delincuencia por parte de la policía para que así se pudieran efectuar y darle agilidad a todos los procesos de investigación que tenemos. Qué barbaridad. Si no mal recuerdo, hace algunos años dentro de las demandas, de las exigencias de la Sección 22, estaba la de la creación de una fiscalía especial que coadyuvara con la entonces Procuraduría de Justicia en la investigación de delitos cometidos contra profesores o bien donde los profesores se vieran involucrados en la comisión de algunos delitos. ¿Qué tanto sirvió esta fiscalía? ¿Qué tanto permitió avanzar en la investigación de delitos cometidos contra maestros? Bien, creo que efectivamente ya la expresión de usted hace referencia a la ya no existencia de esta fiscalía en estos momentos y sí queremos puntualizar, bueno, que se ha suspendido para la atención a asuntos magisteriales la fiscalía que se había destinado desde el año 1994 y que efectivamente ha contado bastante en el sentido de encauzar las averiguaciones previas que teníamos desde los 80, vuelvo a insistir, y que particularmente nos ha dado espacios para poder instalar de manera adecuada las averiguaciones correspondientes y que de esta manera algunas de las averiguaciones de casos no trascendentales ya se habían consignado por parte de la fiscalía incluso. Pero esta consignación, bueno, no tiene prosperidad en razón de que cuando llegan a los juzgados estos pues tienen una estructura distinta que es el Tribunal Superior de Justicia y que nos queda claro que ahí el avance es otro. No hay un mismo elemento para poder tener la propia exigencia en materia de justicia al encauzar estas consignaciones. Y de manera muy especial nosotros diríamos que como Sección 22 sí estamos denunciando por una parte la suspensión de las actividades del trabajo de la Fiscalía para asuntos magisteriales que es para nosotros todavía la FEPA. Y en este sentido sí nos gustaría también tener y lo decimos públicamente tener una información que a la sociedad y al magisterio particularmente convenza legal, legítimamente y de manera constitucional el sobrecimiento de las actividades de esta Fiscalía. ¿A ustedes sí le satisfacía la existencia de esta Fiscalía? Desde luego porque vuelvo a repetir había la amplitud de espacio la amplitud de mecanismos procedimientos desde luego con apego al derecho existente en esos momentos para que pudiéramos encauzar todos los asuntos sea de robos sea de desapariciones sea de homicidios y últimamente que se dieron se dio el fenómeno en los últimos años por parte de las personas no identificadas que llegaron a tomar o apoderarse de las escuelas o de las instalaciones que nosotros habíamos tenido como centros de trabajo hablo de las escuelas personas que llegaron a tomar esas instalaciones y que hasta el momento no ha tenido respuesta. No era tanto contradictorio tener una fiscalía que fungiera como juez y parte digo somos un grupo sectorial un grupo magisterial un grupo sindical que tenía una fiscalía que bien pudo haber sesgado algunas investigaciones para favorecer a maestros en algún momento vinculados en algún delito hacemos una pequeña pausa pero regresamos de inmediato auditorio esto es espacio ciudadano transmitimos a través del canal 152 de cable y claro a través de internet la dirección www.mvmtelevisión.com vamos y regresamos la dirección de la dirección